Prendelo, mami, que ya ando en modo medusa Fuentando en ella de la nana, nadie cruza Estamos lejos de la ciudad, todo el dinero así queda viuda Será pa' ti mi otra mitad, será pa' ti mi otra mitad Prendelo, mami, que ya ando en modo medusa Fuentando en medio de la nana, nadie cruza Estamos lejos de la ciudad, todo el dinero así queda viuda Será pa' ti mi otra mitad, será pa' ti mi otra mitad Antes me gustabas tú, ahora me gusta tu actitud Tu culo en mi cara, te loco como Luba Luba Los giles tirando pelas, pero tú saca la cuarenta en el club Tengo tu número favorito desde que me llamaste Ahora tengo reproducciones, pero todavía no aprendo a olvidarte Estás con él, pero me quieres todavía Sabes bien las cosas que yo a ti te hacía Mami, ven pa' que tú vuelvas a ser mía Todo mal porque tú estás en la lejanía Prendelo, mami, que ya ando en modo medusa Fuentando en medio de la nana, nadie cruza Está lejos de la ciudad, todo el dinero así queda viuda Será pa' ti mi otra mitad, será pa' ti mi otra mitad Quiero de tu pussy, tu pelota russi Duro como un fusil, te postre hay music Besitos con mi music, mami en tu cartera La huella y el moledor, yo te traigo la nevera Los giles yo no les compro Me miran feo esos tontos Para mí son escombros, por eso no me asombro Están bajo mi hombro, así que no te alumbre Papi, no te acerques, que esto se vuelve lujura Prendelo, mami, que ya ando en modo medusa Fuentando en medio de la nana, nadie cruza Está lejos de la ciudad, todo el dinero así queda viuda Será pa' ti mi otra mitad, será pa' ti mi otra mitad Prendelo, mami, que ya ando en modo medusa Fuentando en medio de la nana, nadie cruza Está lejos de la ciudad, todo el dinero así queda viuda Será pa' ti mi otra mitad, será pa' ti mi otra mitad Yeah